La atención de calidad a las personas mayores es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades actuales. Sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez son más las personas de la tercera edad que viven solas y lo más grave, que se sienten solas. Promovido por Cisco INAE, nace el proyecto The Letting Loneliness. Se trata del dispositivo Cisco WebEx DX80, diseñado para videoconferencias y optimizado para un uso extremadamente sencillo. El dispositivo WebEx DX80 permite a los usuarios acceder a sus contactos y con apenas un par de clics llamar a quien está disponible. Asimismo permite a los usuarios con restricciones de salud o movilidad reducida llevar a cabo actividades al aire libre de manera virtual. Esto fue un reto lanzado por la Mobile World Capital junto con el Ayuntamiento de Barcelona sobre cómo la tecnología podía ayudar a la gente mayor con problemas de movilidad. Y desde el Centro de Innovación de Cisco en Barcelona no dudamos en plantear una respuesta a este reto. Hemos visto que puede mejorar el conjunto de relaciones sociales, se pueden introducir nuevas actividades que aporten algo nuevo en la vida de estas personas. Bueno, que la tecnología bien orientada puede aportar un plus. INAE, a partir de la idea de Cisco, lo que hace es contextualizar este piloto, organiza el arranque, el running y el cierre del piloto como va a ser. Desde la Fundación Pera Tarrés nuestra idea era poder aportar una parte social en este proyecto. La idea era un poco poder llegar a diferentes aspectos de la persona mayor y ver qué generaba interés y qué no a raíz de esa participación. Los dispositivos aportan fundamentalmente tres cosas muy importantes que han sido la clave del éxito del proyecto. La primera es la facilidad de uso, la segunda es la personalización y la tercera es que estas pantallas habilitan la posibilidad de participar en actividades. Combinando estos tres factores han hecho que la solución sea un gran éxito. El dispositivo incorpora un sensor de presencia que detecta automáticamente cuando alguien entra en la habitación, se despierta o habla y proporciona instrucciones para usar el dispositivo. El proyecto integra tecnologías portátiles con 5G y Webex, una plataforma de conferencias a la que se puede acceder con un solo botón, lo que facilita la tarea a las personas mayores que viven solas o en hogares de ancianos. Se va haciendo ciclos de revisión y se van adaptando a las necesidades que vemos que nos surgen, tanto del personal que dinamiza estas actividades como de los propios usuarios. Para mí el reto es consolidar esto como algo aceptado, que vaya calando, que la gente mayor vea que también la tecnología puede ser un elemento para su socialización. Tenemos que evitar sobre todo la soledad. Y la soledad lleva la apatía, y la apatía lleva la depresión, y la depresión acelera cualquier enfermedad o proceso que esté sufriendo la persona. Por lo tanto es un problema que debemos atacar de forma inmediata. Cuando hay un interés de las personas mayores y de cualquier colectivo que tiene menos alfabetización digital, mayor es su voluntad para aprender y saltar esa brecha digital que tienen. Para mí la ayuda de estas tecnologías es la que me permite avanzar y ir adquiriendo estos conocimientos. Estoy en comunicación con mis hijos gracias a esto. Comunico con mi hijo, con mi hija. Para manejar aparatos electrónicos no es problemático en ningún término. Muy grande la veo muy bien. Me valgo bien con ella y no encuentro dificultades. Llamo a una chica de Extremadura y me encuentro muy sola. No te preocupes, cuando te veas muy aburrida me llamas, pues entonces me llama y charlamos un rato. Y así no se siente tan sola. Y parafraseando, uno de los usuarios nos decía, esta placa me ha dado la vida. Y que un usuario te diga, esto me ha dado la vida y por favor no me la quites, bueno, la satisfacción es enorme. De Letting Loneliness ganó el reto social para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Promovido por el Ayuntamiento y el Mobile World Capital Barcelona a través de la iniciativa 5G Barcelona. Un gran éxito, aunque lo mejor de todo es todo lo que puede aportar en el futuro en su lucha contra la soledad de las personas mayores. Un gran éxito, aunque lo mejor de todo es todo lo que puede aportar en el futuro en su lucha contra la soledad de las personas mayores.